No lloraré Tranquilo, chaval, que el mundo no acaba Maldito reloj, si el tiempo parara Hoy me borraré, me evaporaré No quedará nada, que nada ha salido bien Ya no me importa, no lloraré Tranquilo, chaval, que el mundo no acaba Maldito reloj, si el tiempo parara Música Música Música